¡Seguro, Azul! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Bien, bien! ¡Muy bien! ¡Seguro! ¡Bien, muy bien! ¡A huevo, papi! ¡A huevo, a huevo! ¡Echale la chena! ¡Buena, viejo! ¡Abre la casa a ver quién gana! ¡Muy mutante, eh, papi! ¡Gracias! ¡Dale bolis, dale bolis! ¡Por tus pinches 30 minutos, cabrón! ¡Pacho puta madre, viejita! ¡Apúrense! ¡Vámonos a la final! ¡A la verga! ¡Tenemos que ganar, eh! ¡Que se vaya a la verga el otro equipo! ¡Saludos! ¡Y a la verga!